¡Viva! Un dolor tan grande, este que siento mi amigo Pero no puedo denunciar a esto que siento y te digo Me enamoré de ella, pues no sabía que era tu doncella Perdóname, pero de esta playa ya estoy lleno de arena Siento sus burbujas correr por mi lengua Que comience la guerra ¡Nos vamos arriba! ¡Y con el rumbo!